Con la conmemoración de esta efeméride se persigue hacer un reconocimiento a las familias como unidad básica de la sociedad y, a su vez, identificar y analizar todas aquellas cuestiones que afectan a su desarrollo y evolución. Para cumplir este objetivo, en esta jornada queremos presentar a las familias de Castilla y León el conjunto de medidas, servicios y prestaciones que les ofrece la Junta de Castilla y León y que pretenden ajustarse a sus demandas y necesidades. Para ello, contamos con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lo que confirma su fuerte compromiso y su preocupación por las familias de nuestra comunidad, al que acompaña la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, responsable de impulsar las políticas de apoyo y protección a las familias del Gobierno de Castilla y León. Saludamos también al alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y al presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos García González, así como al resto de autoridades. Y agradecemos vuestra presencia a todas las asociaciones y entidades más representativas de las familias de Castilla y León que hoy os habéis acercado hasta aquí. Y sin más dilación, iniciamos el desarrollo del acto con la bienvenida del presidente de la Diputación como anfitrión de este maravilloso lugar como es Naturávila. Muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a Naturávila, este espacio entre la naturaleza, el medio rural y la capital de nuestra provincia. Una bienvenida muy especial, presidente de la Junta de Castilla y León, querido Alfonso Fernández Mañueco. Muchas gracias, una vez más, por demostrar la cercanía y el compromiso con esta provincia y con los abunenses. Quiero agradecer también la presencia de nuestra consejera de Familia e Igualdad, querida Isabel, querido alcalde, querido amigo Jesús Manuel, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, querida directora general de la familia, querida Esperanza, bienvenida. Ruth, directora general de la mujer, querido Carlos, querido gerente, querida Alicia, exconsejera de familia, vicepresidente primero de la Diputación, Pedro Cabrero, vicepresidenta de Servicios Sociales, querida Beatriz, representantes de todas y cada una de las entidades y asociaciones relacionadas con el ámbito de la familia y medios de comunicación, bienvenidos. Para la Diputación Provincial de Ávila es un gran honor, en este caso, acoger este acto que pone de manifiesto, una vez más, la dedicación y los recursos de la Junta de Castilla y León que destina a todas y cada una de las familias de la comunidad autónoma. La familia es, seguramente, la materia más sensible, más importante y la más fructífera para dedicar todos y cada uno de los recursos públicos. El bienestar de nuestros hogares, de las personas mayores, de los niños y jóvenes, de los adultos que sacan hacia adelante empresas, negocios, organizaciones e instituciones, es y debe ser siempre un objetivo prioritario para cualquier Administración. Lo es para la Diputación Provincial de Ávila y le garantizo que también para la Junta de Castilla y León. El programa que se presenta hoy en estas instalaciones es una buena prueba de ello. Con estas breves palabras quiero trasladar el agradecimiento más sincero a todos y cada uno de los trabajadores sociales de esta provincia y de la comunidad autónoma. Su dedicación, su profesionalidad, su esfuerzo en la gestión de recursos es un modelo y un ejemplo para esta sociedad. Quiero destacar una vez más la importancia de la colaboración institucional, del apoyo entre los diferentes niveles de la Administración para llegar a todas esas familias, especialmente a aquellas familias que más lo necesitan, es decir, las familias más vulnerables, facilitando su bienestar y, algo muy importante, el acceso a unos servicios públicos esenciales. En este sentido, en la provincia de Ávila podemos estar muy orgullosos, querido presidente, de que esa colaboración estrecha, constante, sincera, es muy destacada. Hoy los servicios sociales y la atención a las familias en Castilla y León son un ejemplo a seguir, una atención que se plasma de manera directa a través del programa que se presenta hoy y que lo presenta nuestro presidente. Pero también no hay que obviar algo muy importante, que es el fomento y el desarrollo económico con una política fiscal que busca la prosperidad a través de la eficacia y de la eficiencia fiscal. La eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, aprobada Zapinés un par de semanas en las Cortes y ya en vigor, es un buen ejemplo de ello. Es un buen ejemplo de que la Junta de Castilla y León apuesta firmemente por las familias, por las empresas familiares, por el relevo generacional y, en este caso, por tantos negocios que hay en esta región y que forman un tejido industrial que no solamente hay que apoyar, sino que también hay que desarrollar y proteger. Por tanto, quiero animar al presidente de la Junta de Castilla y León a seguir en esta senda, que no es otra que la de crear riqueza a través de la libertad, la de proteger a los más vulnerables a través de una ayuda decidida y comprometida a ese pilar de nuestra sociedad, que es, en sus más diversas formas, la familia. Por último, mi más sincero agradecimiento y el de la Diputación Provincial de Ávila a todas las entidades y asociaciones que, a lo largo y ancho de los 500.000 kilómetros de nuestra región, representáis este colectivo y trasladáis a todas y cada una de las instituciones las necesidades y demandas. Vuestro trabajo, no tengáis ninguna duda, nos hace mejores a todos. Muy buenos días, bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, presidente de la Diputación. A continuación, interviene la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que presentará el Plan Familias Castilla y León. Consejera, tienes la palabra. Buenos días y muchas gracias a todas las personas, a todas las representantes de las asociaciones, a todas las familias que nos acompañáis hoy en este acto. Muchas gracias, presidente, alcalde, presidente de la Diputación, por cedernos el espacio y, sobre todo, por compartir un rato con nosotros hablando de familias, hablando de lo realmente importante en Castilla y León que son las personas. Presentamos el Plan Familias y el Portal de Familias de Castilla y León, un proyecto innovador, moderno, dinámico, en el que se ve totalmente reflejado el lema escogido por las Naciones Unidas para celebrar este año el Día de las Familias, como muy bien indicaba Esperanza, Familias y Modernidad, un proyecto desarrollado por los servicios sociales de Castilla y León, por toda la Junta de Castilla y León este año. Y quiero agradecer el trabajo de los profesionales de los servicios sociales de Castilla y León, que tanto han dado este año en una situación tan difícil como la que hemos vivido, especialmente para poder sacar adelante también este plan. Y permítanme también hacer un reconocimiento a las familias, a todas las familias de Castilla y León, que este año han tenido que hacer un sobresfuerzo. Lo hemos dicho muchas veces, cuando arrancó la pandemia, qué bien que vamos a pasar el tiempo con nuestros hijos, con nuestros mayores, con nuestras familias en casa, pero qué duro y qué difícil ha sido. Cuando hablan de que este año se ha conciliado, no es verdad. Este año hemos aprendido a compaginar, en compaginar el cuidado de los hijos, el cuidado de los más mayores, a compaginar el estar en casa, a compaginar el tener que teletrabajar o trabajar y el enfrentarnos a todo. Muchas gracias a todos ellos. Hoy, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone a disposición de todas las familias de Castilla y León el portal Familias, un espacio virtual en el que se puede acceder a este plan que estamos presentando, que agropa todos los recursos, los programas, los servicios y las subvenciones que la Junta de Castilla y León ofrece a las familias para fortalecer esta institución en todas sus formas, con ayudas a la natalidad, al cuidado en la etapa 0 a 3, los apoyos durante la escolarización obligatoria o en la universidad, las ayudas para acceder a la vivienda, para acceder a la cultura, para acceder al ocio. Desde este portal se accede también a la normativa en materia de familias, datos estadísticos y se recogen los diferentes enlaces de interés que os puedan servir a vosotras en vuestro día a día. El objetivo general es que las familias de la comunidad dispongan de un espacio donde conocer y acceder a todos los recursos que la Junta de Castilla y León pone a su disposición. La información que figura en ese portal, que ya está abierto, que ya se puede acceder, que ya está colgado en la página web, estará permanentemente actualizada, identificando claramente cada recurso, indicando si el plazo para solicitarlo está abierto y el enlace al sitio web donde se puede solicitar esa ayuda o ese programa. En un primer momento, este espacio contendrá todas las ayudas, beneficios fiscales y servicios que la Junta de Castilla y León pone a disposición de las familias. Posteriormente, a medio plazo, se incluirán también las iniciativas, programas y apoyos que otras Administraciones están impulsando. Con este planteamiento se pretende dar también satisfacción a los siguientes objetivos específicos. Contribuir a que todas las familias de Castilla y León puedan desarrollar su proyecto, su propio proyecto de familia, su propio proyecto de vida. Diseñar las políticas de apoyo atendiendo a las necesidades y particularidades de cada uno de los tipos de familia y procurando que las familias numerosas, las monoparentales o las familias de acogida reciban los apoyos específicos que les permitan compensar sus especiales dificultades. Apoyar especialmente a las familias en el medio rural de la comunidad, promoviendo y favoreciendo su permanencia y facilitando el asentamiento de nuevas familias, de más personas en ese ámbito. Fomentar la corresponsabilidad e impulsar políticas de prestaciones y servicios que promuevan, que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Hacer real y efectiva la igualdad intrafamiliar y facilitar las resoluciones de los conflictos. Y, por último, visibilizar el papel de las familias en la sociedad, poniendo en valor vuestro día a día, poniendo en valor lo que vosotros hacéis. Desde el portal de familias se podrá acceder de una manera clara y sencilla a las ayudas, programas y servicios para las familias, distinguiendo estas en función de la edad de los menores, de 0 a 3 años, de 3 a 14 o de los más jóvenes. Se podrá acceder a la normativa que hay en esta comunidad en materia de familias. Habrá un tablón de información, datos estadísticos o indicaciones sociales. Y también un listado de las distintas asociaciones de Castilla y León. Como señalaba antes, este plan quiere, además, prestar especial atención a cuatro tipos de familias. Las familias residentes en el medio rural, las familias numerosas, las monoparentales y las familias de acogida. ¿Por qué las familias en el medio rural? Castilla y León cuenta con 2.248 municipios, la mayor parte de ellos pequeños núcleos de población. Es una comunidad eminentemente rural. Acercar la educación al medio rural con escuelas de solo cuatro alumnos o el transporte a la demanda son apuestas decididas de la Junta por mantener y potenciar la vida en los pequeños núcleos rurales de nuestro territorio. Pero esta apuesta debe ampliarse a otro tipo de servicios e impregnar toda la política de apoyo a las familias. Son ya varios los programas, servicios, líneas de ayudas, deducciones fiscales que otorgan un tratamiento específico a las familias del medio rural porque tienen dificultades añadidas a las que pueden encontrar las que viven en nuestras ciudades. Paliar esas dificultades y fomentar el asentamiento de familias con menores en el medio rural es uno de los objetivos que las diferentes medidas y políticas impulsadas por la Junta de Castilla y León en materia de familia pretende alcanzar. El Plan Familias permite visibilizar esos apoyos y apuntar nuevos servicios y ayudas para las familias que residan en el medio rural. ¿Por qué nos centramos en las familias numerosas? Porque, tal y como menciona la Ley de Protección a las Familias Numerosas, estas presentan una problemática particular por el coste que representa para ellas el cuidado y educación de los hijos o el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades. Estas circunstancias pueden implicar una diferencia sustancial con el nivel de vida de otras familias que tienen menos hijos o no los tienen. La familia numerosa multiplica sus esfuerzos para que sus hijos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que los niños que no tienen hermanos o que tienen menos hermanos. Las dificultades que se le plantean a una familia hoy en día al acceso al empleo, el desarrollo profesional de ambos progeditores desde la igualdad de oportunidades, el ejercicio de la corresponsabilidad y la conciliación para cuidar a los menores son mayores en las familias numerosas. Por otra parte, el descenso continuado de la tasa de natalidad, tanto en el conjunto de España como en Castilla y León, con una tasa que es un punto y medio inferior a la nacional, hacen todavía más necesario apoyar a las familias numerosas para contribuir a evitar la despoblación. Pasamos de las familias numerosas a las familias monoparentales y nos centramos en por qué ese esfuerzo hacia las familias monoparentales. Y es que cada vez hay familias, más familias, formadas por una sola persona y sus hijos, un solo responsable familiar que multiplica los esfuerzos que en nuestros casos pueden compartir los progenitores. Es indudable que ejercer una maternidad o una paternidad es más difícil para una persona tan sola y, por lo tanto, son familias que requieren de una especial protección por parte de los poderes públicos. Las familias monoparentales tenéis, además, una dificultad añadida. No existe una legislación a nivel nacional que regule las condiciones y requisitos para el reconocimiento de vuestra condición y tampoco los beneficios a los que podríais acogeros. Algunas comunidades, como es Castilla y León, estamos abordando ya este déficit, pero siempre con el hándicap que os supone no poder poseer, no poder disponer, un título válido en toda España. Las familias de acogida, cuantitativamente, son el grupo más pequeñito de las familias de Castilla y León, pero son merecedoras de un especial reconocimiento, porque vuestra generosidad ofrece a los menores que no pueden vivir con sus padres la oportunidad de vivir en un entorno familiar. Las familias de acogida realizáis un esfuerzo personal, social, educativo y económico que el Plan de Familias quiere poner en valor. Visibilizar vuestro compromiso y vuestra dedicación es uno de los objetivos que persigue este plan, con la meta de conseguir que todos los menores del sistema de protección puedan estar en familias de acogida mientras no sea posible que vivan con su familia biológica o que estén en un proceso de adaptación. Finalizo. Como os decía al principio, este es el inicio. Con el Plan de Familias arrancamos hoy nuestro punto de partida. Desde aquí seguiremos trabajando. Seguiremos protegiendo nuestro presente para construir nuestro futuro juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, consejera. En los siguientes minutos, María José Olesti, directora general de la Fundación de Family Watch, Instituto Internacional de Estudios sobre las Familias, nos va a exponer la situación de los hogares y de las familias tras un año de pandemia y los resultados del último barómetro, que nos permitirá conocer la realidad familiar y los retos y desafíos a los que nos enfrentamos. María José. Bueno, buenos días, presidente de la Junta de Castilla y León, consejera de Familia, igualdad de oportunidades, presidente de la Diputación, alcalde de la Ciudad de Ávila, directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, miembros del Gobierno, señoras y señores. En nombre de la Fundación de Family Watch, quiero agradecer la invitación que nos ha hecho el Gobierno de Castilla y León a participar en la presentación de este plan Familias, precisamente en el marco de un día tan importante como es la celebración del Día Internacional de las Familias, decretado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y quiero aprovechar precisamente este momento para recordar especialmente a esas familias que han fallecido sus seres más queridos y que también están sufriendo fruto de esta pandemia por la COVID-19. Sin duda, en estos últimos años hemos vivido una situación fruto precisamente de esta pandemia que comenzó siendo una crisis sanitaria y que ha desembocado en una crisis económica, en una crisis social y también de confianza, que desde luego no ha tenido precedentes hasta el día de hoy. Y donde se han producido cambios, no solo en los comportamientos y en las costumbres, sino también desde el punto de vista emocional que ha afectado a toda la sociedad y de una manera muy especial a las familias y a sus miembros más vulnerables, las personas mayores, las personas dependientes y los niños. Desde The Family Watch, como Think Tank, como observatorio de las familias, desarrollamos nuestro trabajo apoyándonos siempre en datos objetivos y, por tanto, alejados de cualquier índole política o ideológica. Y tenemos el objetivo de conocer con este trabajo cuál es la realidad de las familias para poderlas ayudar de forma más eficaz. Tratamos, por tanto, con nuestra actividad de advocacy, de lobby, llevar toda esta información influyendo en la opinión pública, en los medios de comunicación, en los legisladores y en los representantes políticos. Dentro de las actividades que llevamos a cabo, hemos elaborado tres encuestas, las dos primeras durante el confinamiento y en la primera etapa de la vuelta a esa realidad, a esa vida normal. Y la tercera, tras un año de pandemia. Y junto a ellas, el barómetro de las familias, que este año 2021 ha cumplido su décima edición y que, desde luego, ha venido a reforzar parte de estos resultados. Y lo hacemos con la idea de pulsar y de conocer bien los intereses, las necesidades, las preocupaciones y los miedos también de las familias. Y conocer de primera mano cuál es la situación de estas en tiempo real. Como en otras situaciones de crisis, las familias han demostrado ser esa institución que se caracteriza por la incondicionalidad. Cuando todo falla a nuestro alrededor, siempre queda nuestra familia. Y hemos podido apreciar cómo en los momentos de mayor incertidumbre, de más sufrimiento, es donde más se aquilata el amor en ellas. No en vano, los estudios en los últimos años arrojan un dato que permanece inalterable. Y es que la familia es la institución más querida, la mejor valorada, aquella que sirve de apoyo en lo económico, pero también especialmente en lo anímico, a todos sus miembros. Esa familia que está por encima de cualquier ideología, de cualquier confesión o color político. Esa familia que es el elemento fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros. Bien, siguiendo entonces el análisis de los resultados de estos informes, vemos que desde luego la pandemia y el confinamiento ha tenido efectos negativos, pero también positivos, en los entornos familiares. Desde el punto de vista de los efectos negativos y desde mirando el aspecto emocional, en general todas las familias han coincidido en que esa incertidumbre, el dolor por la enfermedad, la muerte de tantas personas, la falta de duelo, la preocupación económica, han hecho que hayan vivido en un estado de inquietud, de amenaza, de alerta emocional, no solo desde el punto de vista personal y familiar, sino también laboral, que les ha hecho sentirse más tristes, más preocupadas, casi al 90%, así se han sentido, más irritables, más angustiadas y más de la mitad con alteraciones en el sueño. Síntomas que todavía, tras un año, siguen arrastrando. Y todo ello unido a lo que ya conocemos como fatiga pandémica. Por tanto, todas estas consecuencias y el desgaste por este estrés postraumático, tendremos que tenerlos en cuenta y atenderlos de manera urgente. Como así, nos están alertando los propios expertos en psiquiatría, donde nos alertan, nos dan el dato de que hemos pasado del 10% al 20% en la incidencia de los trastornos de ansiedad, de depresión, alteraciones en la alimentación, convirtiendo a España en el primer país del mundo en índices de consumo de medicamentos para tratar casos de ansiedad, de insomnio, trastornos emocionales, etc. Desde el punto de vista económico, desde luego, el 85% de las familias nos dicen que hoy es más difícil formar un hogar que en épocas anteriores. Una de cada seis tienen un miembro en paro y ya hemos alcanzado la cifra de 1.226.000 hogares con todos sus miembros en paro. El 65% consideran que han disminuido su calidad de vida desde el confinamiento. El 85% cree que la situación económica es mala, más de la mitad cree que la suya lo es y, desde luego, de seis de cada diez familias consideran que la economía en España irá a peor. Esta pandemia y sus consecuencias, además, nos han hecho encontrarnos ante una nueva realidad. Por un lado, junto a quienes ya necesitaban, antes del confinamiento, tener ayudas sociales, aparecen, desde luego, nuevos segmentos de población, nuevas familias que no esperaban verse en esta situación de emergencia y riesgo social y que hoy tienen problemas graves para adquirir productos de primera necesidad. Las entidades sociales nos alertan de la elevada cifra de familias en grave situación económica, que se encuentran, además, en las colas de los comedores sociales y que estas cifras van cada vez en aumento. En consecuencia, nos encontramos ante una nueva pobreza familiar que debemos de atender de manera urgente. Los datos que nos aporta el informe de Intermón Opsam para España hablan de cinco millones de personas que podrían alcanzar dentro el umbral de la pobreza severa. Y esto significa vivir con menos de 16 euros al día. Y, además, nos advierten que la pobreza se hereda. Por tanto, una familia con pocos ingresos necesitan hasta cuatro generaciones para alcanzar la media. Y esta situación económica grave generalmente afecta especialmente a esas familias más vulnerables, que ustedes van a focalizar especialmente en ese plan de familias, como son las familias numerosas, las familias monoparentales, las de acogida y las rurales. En consecuencia, desde las Administraciones habrá que atender de una manera especial. Un gran reto y desafío para las familias, como así también ha comentado en su intervención la consejera, es que durante estos meses en los hogares se ha producido un incremento de esas responsabilidades familiares. Las familias confiesan que se han visto multiplicadas todas sus obligaciones, una situación que hasta ahora no existía un referente y donde se han visto claramente que hay un desigual reparto en las tareas, especialmente en lo que respecta a la corresponsabilidad, que hoy por hoy continúa siendo una asignatura pendiente. Así, por ejemplo, el 45% de las familias confiesan que las madres han asumido un peso mayor en las tareas domésticas por encima de los padres, que ellas son las que mayoritariamente han cocinado, recogido la casa, etcétera, pero también han sido ellas las que principalmente han llevado a cabo el seguimiento y la ayuda en las tareas y en las actividades académicas de sus hijos. Por tanto, advierten también los expertos en psiquiatría que ha aumentado en las mujeres ese síndrome de la mujer agotada. La conciliación y el poder integrar la vida personal, laboral y familiar ha sido un enorme desafío para las familias que han tenido que reinventarse día a día. El 80% reconocen haber tenido que trabajar mucho y en donde no ha habido nunca un horario definido y desde luego el teletrabajo ha ocupado la mayor parte de toda su actividad. La inmensa mayoría han necesitado compaginarlo con el trabajo en remoto, las tareas domésticas y poder atender a sus hijos. Este teletrabajo, que sin duda, desde luego hemos venido constatándolo tras el confinamiento y la vuelta a las actividades, ha venido para quedarse, pero desde luego va a exigir implementarse unas nuevas medidas en esta nueva fase, necesitando que sea compatible con la gestión del hogar, puesto que teletrabajar, como hemos venido viendo durante todo este tiempo, hemos podido comprobar, no es solo trabajar desde casa, sino que es estar en casa trabajando. Y, por tanto, en ningún caso se podrá entender como una medida de conciliación, especialmente en circunstancias como las que hemos atravesado, que ha habido que compatibilizarlo con el estudio de los hijos, con las actividades en casa y con enormes dificultades para poderlos atender. Y en muchas ocasiones, además, así nos lo han confesado las familias, ha producido un desfase en los horarios, teniendo que trabajar incluso a horas intempestivas. Por tanto, la flexibilidad laboral tendrá que ser una de las herramientas más demandadas y necesitará también distinguir, porque así lo estamos viendo, son muchas las familias que todavía continúan trabajando desde sus hogares, necesitará distinguir claramente los horarios propios del trabajo y a aquellos que son propios de la vida privada, evitando esa conectividad digital las 24 horas al día. Y es que hoy, en un mismo hogar, se convive, se trabaja y se educa a los hijos. Y esto ha llevado a que también haya un aumento del síndrome del burnout parental, ese síndrome de padres quemados, esa fatiga asociada al cuidado de los hijos, que deja a los padres exhaustos, sobrepasados, y que así destaca especialmente un informe de la Universidad de Lovaina. Otro efecto negativo, desde luego, también lo ha comentado la consejera en su intervención, no puede ser de otra forma que afecte a la natalidad. Por un lado, la pandemia ha provocado el mayor retroceso del nivel de población en España en los últimos seis años y, desde luego, ha acabado con esa tendencia creciente que teníamos en los últimos cuatro. La pandemia ha despoblado esa natalidad, que va a continuar con esa tendencia a la baja. Y, desde luego, ya vemos que cada vez nacen menos niños, pero es que cada vez también se tienen más tarde. Y esto será como consecuencia de la fuerte crisis económica, de la inestabilidad de los empleos, de la precariedad de los sueldos. Pero también tenemos que recordar que los principales damnificados por esta pandemia son los jóvenes y las mujeres. Pero también hemos visto en los resultados que ha arrojado el barómetro de la familia que hay un cambio en los valores de la sociedad. Así, cuando se le pregunta a los menores de 45 años sus prioridades en los próximos cinco años, en primer lugar aparece prosperar en la vida profesional para casi el 90%, a continuación ampliar sus estudios, viajar y conocer otras culturas y, en último, último lugar, formar una familia. Necesitamos, por tanto, apostar por reconocer el valor que tiene la maternidad, desde un punto de vista social, pero también económico, cultural, laboral y político. Que las mujeres que deseen ser madres no tengan que escoger entre serlo y progresar o prosperar en su trabajo, promocionándose, sino que puedan escoger libremente, sin sufrir esa triple discriminación por ser mujer, por querer trabajar también fuera de casa y por querer ser madre. Otro aspecto negativo está en la brecha digital. Aquellas, se ha visto especialmente en aquellas familias en donde tienen muchos hijos y han tenido grandes dificultades y problemas a la hora de poder proporcionarles ordenadores y dispositivos móviles a todos ellos, para que pudieran desarrollar su actividad académica en remoto. Unido a esto, también los datos del INE. Recientemente, nos aportan el que uno de cada diez familias con hijos en edad escolar no tienen acceso a Internet. Por tanto, estos datos, junto con el confinamiento, nos han venido a resaltar esa brecha digital que produce dificultades a las familias para acceder a Internet, recordando que la exclusión digital en los días de hoy es igual a la exclusión social. Pero unido a esto y unido también a todo lo que ha sido el consumo de las pantallas, que ha abundado especialmente durante todo este tiempo de la pandemia, ha hecho que especialmente sea una de las grandes preocupaciones de las familias y que está claramente en sintonía con el tema escogido por Naciones Unidas para la celebración de este Día Internacional de las Familias y que, desde luego, es uno de los grandes temas que claramente refleja la tendencia para la celebración del 30 aniversario de este Día Internacional de las Familias, que será en el 2024, y que, desde luego, habla del impacto de las tecnologías en el bienestar de las familias. En el barómetro de las familias refleja que las madres y los padres, hoy, gracias precisamente a esa convivencia más estrecha, han podido conocer un poco mejor los contenidos en los que acceden y que ven sus hijos, han podido también establecer reglas y horarios para el uso de las distintas pantallas, aprovechan las TIC como una herramienta más para poder educar en la igualdad, en el valor a la intimidad, en el valor de la imagen también, y en establecer normas y límites en la vida virtual, de la misma forma que lo hacen en la vida real. Otro dato es que el 74% de las familias ha solicitado la posibilidad de que haya unos filtros parentales que vengan por defecto al contratar una línea de Internet como una ayuda clara en la protección a los menores. Es precisamente por esto, tenemos a la diputada Alicia García, que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados presentó una enmienda en la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, apoyándose precisamente en esta necesidad de las familias y en este dato concreto que reflejaba el barómetro de la familia, para conseguir esos entornos seguros en los menores y protocolos de verificación de edad, siguiendo el ejemplo y las buenas prácticas que así reflejan otros países, como Reino Unido, Francia, Italia e incluso Australia. Las familias, unido también a las pantallas, que es la gran preocupación, hablan de cómo les preocupa también el incremento de las adicciones comportamentales, los videojuegos, las apuestas online, el consumo, cómo ha crecido de pornografía. Ya saben ustedes que la edad en la que empiezan en España a consumir pornografía está entre los 9 y los 11 años. La facilidad a la que tienen los niños para acceder a este tipo de contenidos llamados de adultos, y unido a esto la hipersexualización de los menores, especialmente la imagen de las niñas y de las adolescentes, que no reflejan una imagen real de ellas y que esto se ve claramente reflejado también en la publicidad. El 72% de las familias creen que hay hoy una aceptación en la sociedad de este tipo de imágenes unidas a la publicidad y piden también una legislación que regule mejor la publicidad y la imagen de las menores. Algo que cosifica a las niñas de hoy y a las mujeres de mañana, y que desde luego esa utilización de la imagen y el cuerpo hace que las propias relaciones entre iguales no sea la correcta, como así hemos venido viendo a lo largo de todo este tiempo. También hemos dicho que había elementos o efectos positivos del confinamiento. Que duda cabe que esa convivencia estrecha entre padres e hijos, la oportunidad de tener esos días de convivencia familiar, han sido para muchas familias una tabla de salvamento. El poder, los padres y las madres, frenar ese ritmo frenético de vida que llevábamos, nos ha hecho poder disfrutar, pasar más tiempo juntos, y ha mejorado notablemente las relaciones y la comunicación intrafamiliar. Como conclusión, como ha ocurrido en otras ocasiones sobre las familias, ha recaído, sigue recayendo y recaerá gran parte del esfuerzo. Aunque en esta ocasión tenemos que tener muy claro que tanto el desgaste físico como el emocional han dejado una profunda huella en ellas. Durante este tiempo la familia ha tenido un efecto búnker. Ha sido ese lugar donde nos hemos podido refugiar y donde se nos ha dado afecto y cuidado. Qué diferentes ha sido el confinamiento de aquellas personas que han podido refugiarse, pasarlo en un entorno familiar donde se les ha dado seguridad y protección, que aquellas que han tenido que pasarlo solos. En este sentido, las familias han destacado muy especialmente cómo han aprendido y han comprendido la importancia de los cuidados en el hogar, de la solidaridad intergeneracional. Nos encontramos, desde luego, ante un nuevo escenario. Creo que no podríamos hablar de una nueva normalidad, sino más bien de una nueva realidad, de una realidad distinta y extraordinaria, que hace y exige dar respuesta a nuevas situaciones y nuevas necesidades que presentan las familias en España hoy. Para ello, necesitamos que los gobiernos y los responsables políticos tengan en cuenta esta nueva realidad que tienen las familias a día de hoy con esta necesaria perspectiva de familia. Una perspectiva de familia que tendrá que estar en los planes de familia, pero de manera vinculante, de tal forma que, a través de un informe de impacto familiar, sea capaz de medir cómo afecta cualquier decisión al conjunto de las familias, de manera similar a cómo se mide el impacto de género o el impacto medioambiental. Y, de esta forma, puedan diseñar los itinerarios que sean más eficaces en estas leyes y planes de familia, que, como este plan que hemos venido a presentar y va a presentarnos el presidente, de alguna manera atiendan de forma más eficaz las necesidades reales que tienen las familias a día de hoy. Las familias son la causa de muchos de los problemas de la sociedad, pero también son parte de la solución. Pese a la dureza de los momentos que estamos viviendo, tenemos por delante una ocasión extraordinaria para fortalecerlas y apoyarlas. Necesitamos unir esfuerzos desde todos los sectores de la sociedad, recordando, una vez más, que invertir en las familias es hoy, más que nunca, en invertir en la mejor generadora de capital humano y también en quienes contribuyen al desarrollo y a la sostenibilidad de un país. Muchas gracias. Muchas gracias. María José, como complemento a tu interesante exposición del sentir de las familias, pasamos a proyectar un breve vídeo con los testimonios reales de cuatro familias de Castilla y León. Hola, soy Pepi y aunque no les vais a poder conocer porque hay que proteger su identidad, conmigo viven dos niños, un niño y una niña. Somos lo que se llama una familia de acogida. Esta huerta es lo que más les gusta a los niños de la casa. Pues deciros que yo soy una madre de una chica que se llama Marta, tengo nietos, tengo yernos, tengo de todo, tengo perritos, tengo de todo. Pero luego mi hija también es familia de acogida, de un niño, y yo me siento muy feliz porque hago lo que me gusta, que es acoger a mis niños. Soy familia de acogida desde hace 11 años, el nene vino con 14 días, hoy en día tiene 7 años, y la nena vino con 2 y hoy en día tiene 5. Yo como familia de acogida puedo decir que esto no tiene ni precio ni valores, simplemente es sentimientos y mucho amor. Con amor se llega a todos los sitios. Yo doy amor, pero es que ellos triplemente dan amor. Desde que yo empecé esto ha cambiado mucho. Antes el menor se reconocía, pero es que ahora nos reconocen a las familias de acogida. Es verdad que administrativamente hemos evolucionado, pero socialmente todavía falta un recorrido para que nos escuchen y nos entiendan. Hola, soy Alberto, mi mujer Gema, tenemos 6 hijos, somos familia numerosa, categoría especial. Conseguir juntarnos a todos en una familia numerosa es muy difícil, por eso 3 de nuestros 6 hijos faltan en estos momentos, porque están haciendo sus cosas, que eso es lo bonito que tiene una familia numerosa, que nunca para. Precisamente lo que nos gustaría destacar esta tarde es el valor importante que tiene la familia y que por desgracia en estos tiempos se está perdiendo. Vamos a buscar una sociedad individual. Necesidades, pues son muchas las necesidades que tenemos las familias numerosas. De primeras, ayudas importantes a la conciliación, que padre y madre podamos conciliar la vida laboral con la vida de cuidado de nuestros hijos, también ayudas directas al nacimiento de hijo y luego sobre todo lo que a nosotros repercute es mucho en los baremos de renta, que no se mire lo que son las rentas por unidad familiar, sino por número de miembros que componemos las familias, porque claro, no es lo mismo una familia de 12 hijos que las tenemos o de 13, que una familia de 3. Hola, soy Angélica y soy madre de dos niñas, Celsa y Noa, y somos lo que se considera uno de los modelos de familia monoparental. Una de las mayores dificultades a las que me he enfrentado en estos años como familia monoparental ha sido la de conciliar mi vida familiar con el trabajo. Pues a modo de ejemplo, en estos años hemos tenido que hacer dos cambios de domicilio en distintos municipios, entonces al final nos tuvimos que mudar las tres juntas. Pues en mi caso, una gran ayuda que he tenido en estos años ha sido el apoyo de mi madre. Gracias a ella yo he podido trabajar todos los días y desempeñar una jornada completa de trabajo, pero bueno, decir también que no todas las familias monoparentales tienen la suerte de tener o de contar con una red de apoyo familiar. Nosotras como asociaciones de familias monoparentales llevamos varios años e incluso décadas reivindicando la necesidad de una ley estatal de familias donde se contemple el modelo de la familia monoparental. Y dentro del modelo monoparental que se contemple a todas las familias que son monoparentales, porque son varias y diversas, entonces una ley que no sea excluyente. En Castilla y León ya se han comenzado a dar esos pasos para reconocer nuestro modelo de familia dentro de un marco normativo y bueno, pues esperamos que esos pasos sean lo más rápido posible y puedan abarcar al mayor número posible de familias monoparentales. Hola, soy Jesús, ella es mi mujer Ana y mi hija Carlota. Vivimos en Salamanca, pero los veranos los pasamos en el entorno rural en Ciudad Rodrigo. Nosotros trabajamos los dos y en verano necesitamos un campamento para Carlota y con los horarios que tenemos nos resultaba imposible coger el de aquí de Salamanca. Así que como la familia de Ana vive en Ciudad Rodrigo y trabaja Ana allí, decidimos buscar una solución para llevarla allí a un campamento. Nos pusimos a buscar en el portal de la Junta y descubrimos que allí en Ciudad Rodrigo había un conciliamo. Además, como Carlota tiene necesidades especiales, que necesita un profesor de apoyo debido a su ceguera, contactamos con la Junta de allí de Ciudad Rodrigo, siempre nos pusieron el mayor apoyo posible y Carlota pudo pasar un verano excelente. Yo creo que esto es solo un ejemplo, pero tenemos que intentar que los pueblos tengan los mismos servicios que las ciudades. Nosotros pensamos que un pueblo puede tener el mismo potencial que una ciudad. De hecho, Ana y su familia tienen la primera tienda online de juguetes rurales. Y finalmente, para cerrar el acto, se dirigirá a todos nosotros el presidente de la Junta de Castilla y León. Presidente, tienes la palabra. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer a quien nos cede esta maravillosa instalación, al presidente de la Diputación y, por supuesto, a quien nos acoge, en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, al alcalde de la ciudad de Ávila. También a quien me han percibido en uso de la palabra, a María José, muchas gracias por todos los datos, elementos e información que nos has trasladado, a la consejera de Familia y a todo su equipo que hacen posible una jornada de estas características y lo que significa, y a todos quienes estáis hoy aquí representando a las familias de Castilla y León. Creo que es un acto importante, simbólicamente muy importante, por cuanto presentamos importantes novedades en nuestro apoyo a las familias. Tengo que decir, la Junta de Castilla y León protege a las familias de esta tierra. Mañana, ya se ha dicho, es el Día Internacional de las Familias y, en plural, de todas las familias, de todos los tipos de familias. Se ha explicado y hemos podido visualizarlo en el maravilloso y sensible vídeo que se nos ha trasladado. Las que viven en el mundo rural y las que viven también en las ciudades, las familias numerosas y las familias monoparentales, las familias acogedoras, las familias que están al pie del cañón atendiendo a sus mayores, a sus enfermos, a las personas con algún tipo de discapacidad. Desde la Junta de Castilla y León protegemos a todo tipo de familias. Y hoy presentamos el plan Familias Castilla y León, que ya comprometí en mi investidura aproximadamente hace dos años. Un plan, por un lado, con más ayudas y, por otro lado, que sea más accesible. Cuando digo con más ayudas, hay que recordar, en primer lugar, los beneficios fiscales, que son en torno a 44 millones de euros en Castilla y León y en torno a 3 millones de euros en la provincia de Ávila. Ayudas a la natalidad, a la adopción, ayudas a las familias numerosas, ayudas a la paternidad. Con medidas de conciliación para cuidado de hijos o hijas, como el nuevo bono concilia, con una ayuda de 750 euros de media aproximadamente por hijo o hija. Con medidas de educación, vamos a apostar por el programa, por la extensión del programa Crecemos, a todos los pueblos, a todos los municipios que tengan demanda y donde se necesite. También medidas de vivienda. Estamos ayudando en torno a 12.000 hogares en nuestra comunidad autónoma. Son algunos ejemplos del plan Familias Castilla y León. Tiene en torno a 57 medidas y un presupuesto de 75 millones de euros aproximadamente. El objetivo de este plan es mejorar la calidad de vida y también que haya más oportunidades de futuro a las 300.000 familias que tienen hijos de menos de 25 años. De esas 300.000 familias, algo más de 18.000 son en la provincia de Ávila. Y que haya una especial atención a aquellas familias que viven en el medio rural o que tienen necesidades especiales. Se recogen ya todas las medidas vigentes que estarán accesibles en el portal de familias. Ya se ha dicho y quiero insistir en ello porque hoy abrimos en la web de la Junta de Castilla y León este portal. Hay un cambio de filosofía. Queremos que sea una herramienta viva. Queremos que sea un instrumento que se vaya actualizando, que vaya modernizando día a día para conocer todos los apoyos disponibles para todas las familias, los plazos, cómo solicitar esas ayudas. En fin, con un solo clic que la tecnología esté al servicio de esas 300.000 familias, de todos aquellos que lo necesiten, en definitiva, al servicio de toda la sociedad. No voy a enumerar las 57 medidas, pero sí voy a hacer una explicación de algunas de ellas que ya he citado y que son las medidas más novedosas, como el apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral. En primer lugar, la puesta en marcha del bono concilia con el que queremos ampliar las ayudas para guarderías, las ayudas para cuidadores, para canguros, en definitiva. Este programa se dirige a las familias en las que ambos progenitores trabajan y tendrá una dotación anual inicial de tres millones de euros y, como decía al principio de mi intervención, tendrá una ayuda media, calculamos, de 750 euros por hijo e hija desde este mismo año. En segundo lugar, la extensión de un programa ya consolidado en nuestra tierra, que es el programa Crecemos, para los niños de cero a tres años, a todas las localidades donde exista demanda. La previsión es alcanzar las 300 localidades. También queremos, en tercer lugar, una ampliación de otro programa, el programa Conciliamos, que queremos extenderlo este verano a todas las localidades que lo soliciten y que, sea cual sea su población, al menos tengan un mínimo de cinco chavales inscritos. Estas últimas medidas consideramos que van a beneficiar de manera muy especial a las familias que viven en el medio rural, continuando así las mejoras que venimos promoviendo en esta legislatura, caminos iniciados en etapas anteriores. Otra novedad será la creación de los puntos Mediacil, que prestarán un servicio profesional gratuito a las familias que atraviesan situaciones de conflicto y queremos que estén operativos en las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma a finales de este año, principios del que viene. Con este plan, con estas nuevas medidas, queremos hacer un reconocimiento a la contribución que hacen a la sociedad de todas las familias con hijas o hijos. Supone un avance en nuestra lucha contra la despoblación. Consideramos que es un apoyo fundamental e imprescindible. En él se recogen también las deducciones, las bonificaciones, las ayudas para las casi 32.000 familias numerosas que tiene nuestra tierra. Para los casi 100.000 hogares monoparentales, ya se ha dicho por parte de la consejera, en el vídeo estamos trabajando en un decreto para regular su reconocimiento y, por tanto, el poder acceder a las ayudas que tienen derecho y que consideramos imprescindibles. Y no por ser menos, es menos importante las 700 familias de acogida cuyo ejercicio de solidaridad hay que hacer no solo un reconocimiento en el plano económico, sino un reconocimiento en el plano afectivo. Queremos apoyarlos visibilizándolo, hacer un llamamiento a que cada vez haya más familias que apoyen, que acojan a los menores. Son medidas muy amplias, pues Castilla y León es una comunidad que tiene entre sus valores esenciales el apoyo fiscal más importante a las familias. Fíjense, lo comentaba el presidente de la Diputación, hemos eliminado hace tan solo unos días el impuesto de sucesiones de padres a hijos y entre cónyuges, impuesto de sucesiones y donaciones. Consideramos que es un elemento importante para apoyar a las familias, para la pervivencia de los negocios familiares, para la pervivencia también de la sucesión de los negocios y de las empresas familiares. El Consejo General de Economistas de Castilla y León, perdón, de España, decía de Castilla y León que teníamos una fiscalidad de apoyo a las familias la más beneficiosa de toda España. Eso es también muy importante y cuando se hizo el informe no se había hablado, no se conocía todavía la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Somos también una comunidad de referencia desde hace muchos años en protección a las familias vulnerables. Así lo reconoce la Asociación de Directoras y de Gerentes de Servicios Sociales. Y nuestras políticas para las familias en el ámbito de la educación, el programa de madrugadores me viene a la mente en estos momentos, el apoyo a la vivienda especial para las familias, aquellas familias que necesitan del apoyo de la Administración Pública, están siendo impulsadas siempre de la mano del diálogo social en el que también somos referentes. Para ir concluyendo, con este plan, con el plan Familias Castilla y León, hemos escuchado muchísimas propuestas con distintos colectivos y asociaciones del sector. Cumplimos con nuestro compromiso, o mejor dicho, recogemos la necesidad, recogemos la demanda de la sociedad de Castilla y León de proteger a nuestras familias y especialmente a las familias que más lo necesitan. En ese camino, en el camino de hacer las cosas cada vez mejor, es en el que estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León y desde la Consejería de Familia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. El acto ha finalizado. Gracias.